estos animales amigos son de la finca el triunfo hoy este otro el otro hoy son los chiquitos voy con el otro parámelos voy con esta vaca haz que quede para allá que se vea en su ahí está vamos con otra es necia no hay problema eso es una villa esa me voy a agarrar es una villa es una villa que se vea en su casa y la villa es una villa que se vea en su casa y este otro ahí está voy el otro ya con el hablado el papá se le doy la voz hoy con este este de ustedes ¿tú vas a llevar los animales en el juzgamiento? si vaya este otro levantamos ¿tú vas a llevar los animales en el juzgamiento? ¿tú vas a llevar los animales en el juzgamiento? no vean campeón vean ustedes con las series con los animales hoy con los caballos está con todo ¿tú vas a llevar los carinos? ¿tú vas a llevar los carinos? no si hoy tiene que poner ahí otros caballos más ¿están muertos? ¿sí? ¿tú vas a llevar las azules? que vean para acá que estén viéndome acá, voltearlos para allá, así que voltearlos para allá así dale y 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 muy bien amigos de su canal el salvador en el campo, a continuación vamos a mostrarles algunos animales de la rata guir que pertenecen a la haciendita en san salvador ese también es de usted, por eso yo me he dicho y 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 a continuación amigos de su canal salvador en el campo pues les presentamos el ganado de la hacienda la bolsita eso queda en y y y en este caso hablamos de la raza guir y y también tienen otro cruce y y y y y y y Dale vuelta a ese que se ve aquel Se lo paré a aquel ¿Está bien bravos?